Si la verdad es que me muero por estar contigo Tranquila, tranquila Ya he, ya he Ya he Suave, suave ¿Por qué le estaba haciendo infiel a tu novia? Esto aquí es viejo, esto aquí no se meta Pero si te da fecha No se meta Soy Mar y Arena Con ustedes está Linda Morena ¿Qué tal mi gente linda de Esmeraldas? Les saluda Dayana Caicedo Como siempre muy feliz de traer contenido para todos ustedes Quiero recordarles que mi vestuario es gracias a Gios Boutique Voy a dejar su número para que ustedes puedan enterarse de todas las prendas que tiene Y también que si usted tiene su celular averiado Los mejores repuestos en 911 emergencia celular Ubicado en las calles 9 de Octubre y Colón Ahora sí, acompáñenme a buscar a esos infieles Pero primero quiero presentarles a mi nuevo guardaespaldas Turbo, ven para acá Ahora que ya lo conocen Turbo, vamos Por acá estoy viendo una pareja Pero como que me quiere correr Acompáñenme Vamos, vamos A ver, ¿a dónde se me bajan? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Hola, ¿cómo están? Ey, 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 ey Pausa, stop ¿Cómo están? Bien ¿Son novios? Sí ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Casi un año Les cuento que estoy ofreciendo dinero a las parejas Por comprobar su fidelidad Reviso sus celulares, ¿qué les parece? No tengo teléfono ¿Cómo? No tengo teléfono Ay, no, eso siempre me aplican, ¿es verdad? Sí, no tiene teléfono Ah, bueno, bueno, otra ocasión será Y bueno, acabo de ver otra parejita Vamos a ver si quieren Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Buenas Bien, gracias ¿Son parejas? Sí ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Cinco años Ay, qué chévere Son fieles Sí ¿Qué tal si le comprueban a su pareja que son fieles? Y reviso sus celulares Sí, me parece Sí Ya, perfecto Entonces voy a revisarles una aplicación Ya porque estamos de apuro Una aplicación a cada uno El falso porque tenemos En el mismo teléfono tenemos abierto las dos Ah, no, entonces WhatsApp ¿Sólo tienen un celular? Sí Eso no se vale, no, no Así no, así no Así no vale Entonces se da la próxima Como usted tenga su celular Entonces ahí vamos Chao, muchas gracias Cuídense Bueno, seguimos buscando a esos infieles Pero nadie quiere jugar Turbo Puedes creer Pero bueno Algunos vamos a encontrar Acompáñame Ja Hemos recorrido casi todo el malecón En busca de esas parejas Pero me están comentando Que por acá hay una que está caminando Vamos Vamos a encontrarlos Tres semanas después Muchos meses después El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Dos mil años más tarde Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Hola Buenas noches ¿Cómo han pasado? Bien, sí ¿Son pareja? Sí ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Tres Tres meses Tres meses, sí, tres meses Qué chévere ¿Qué tal si les ofrezco dinero Para revisar sus celulares? No, a mí no me gustan estas cosas ¿Por qué? ¿Tienes algo que ocultar? No, sino que no me gustan Tú sí quieres, ¿verdad? Sí Yo no tengo ningún problema Entonces hagamos, ¿eh? Bueno Ya, empieza tú Dale, empieza tú Ya, empecemos con tu celular Vénganse para acá Ponte el lado de acá Ahí, cuidado A ver Vamos a revisar Dos aplicaciones solamente Messenger y WhatsApp Solamente tres Chats Desbloquearlo Muy bien Vamos a ver Messenger ¿Quién es Jefferson? Un amigo Te dice Hola, guapa Ella le responde Hola Él responde ¿Cómo estás, mi vida? Y ella le responde Bien Súper cortante tu novia Ah, ¿sí es tu amigo? Sí Pero le está respondiendo bien O sea, todo bien Luego él escribe ¿Quieres salir conmigo? Guapa Él dice No, tengo mi novio Mira Bueno Súper fiel Súper fiel, amiga Dejando bien a las mujeres Claro Ajá ¿Quién es Simón? Un primo Un primo ¿Tú lo conoces? No No me ha hablado de su primo Simón A ver Le dice Hola, ¿qué tal, linda? Me darías tu número de celular Y ella le dice No, no tengo teléfono Le mentiste, obviamente Porque quiere ser fiel Obvio Mira Tu primo Dice que es tu primo Claro, ahí está raro O sea, normal ¿O será que no es tu primo? Si es mi primo No, de ahí ya no hay más chat Vamos a ver Buscar, buscar Kevin No, he borrado No, he borrado ¿Quién es Kevin? Un amigo de la universidad ¿Tú lo conoces? No A ver Le dice Hola, ¿qué tal, linda? Y ella le responde Hola Y una carita como que sonrojada Luego Él le está diciendo ¿Qué tal si salimos a comer El fin de semana? Y le dice Bueno ¿Por qué le aceptas una salida A otro chico? Normal No le veo nada de malo Si yo le estoy haciendo fiel A mi novio ¿No será que No sé ¿Quieres algo con él? No Pero no me había dicho nada O sea, por lo menos me cuenta Es que no es nada malo Pero si no es nada malo Me hubieras contado Me hubieras dicho ¿Sabes qué? Sin importancia Pero tienes que decirle Todo a tu novio Tiene que haber confianza Y bueno Al parecer quedaron en salir No sé ¿Salieron o qué? No ¿No salieron? No ¿Estás segura? Segura ¿Cómo? No sé Yo lo dudo Vamos a revisar Whatsapp ¿Qué te parece? A ver Whatsapp ¿También tiene clave? Sí Bueno ¿Quién es Simón? ¿El mismo? Sí Ah, entonces sí acabaste dándole su número ¿O es el mismo? Es el mismo Solo que me parece que ya le dio su número Ajá Le dice Oye, aquí estoy pilas ¿Te habla así? Sí Normal O sea Algo en buen plan pues Bueno, aquí parece que le ha enviado unas fotos De una casa ¿Qué pasó? ¿Te ibas a cambiar o algo? No No Bueno, vamos a ver otro chat ¿Quién es Alex? Ese es un compañero de mi trabajo Ay, ya que chévere Le dice Hola, ¿qué tal pilas? Llegarás temprano al trabajo Que luego nos regaña el jefe Ah, sí, es del trabajo Bueno Bueno, por eso no tienes nada en este celular, amiguita Vamos a ver uno más Uno más A ver si encuentro algo Ya veremos el tuyo A ver qué es lo que pasa ¿Quién es Víctor? Aceptamos Aceptamos los dos jugar Claro, los dos aceptaron Pero ya con suficiente ya No, el tuyo también Para que le demuestres a tu novia Que eres fiel Jugar este juego Nunca he visto nada Bueno, ¿quién es Víctor? Ese es un amigo de una amiga Ah, un amigo de una amiga Pilas para la salida del fin de semana Ella le dice positivo En buen plan ¿Tú sabías que iba a salir el fin de semana? No Nunca me cuentas nada Ya veo que no me cuentas nada Le dice Llévala a tu amiga y a esos manes ¿Quiénes son? Unos amigos Bueno, al parecer no hay nada Bueno, te entrego tu celular Te felicito, chiquita Gracias ¿Qué se siente ser fiel? Lo mejor ¿Qué se siente tener una novia fiel? Bien, sí, digamos, bien Intentamos que haya la confianza Siempre, desde el principio Qué chévere Entonces, ahora tu celular Pero igual tú ya has visto No, ahora te toca a ti Ya, vamos Déjalo, por favor Bueno, vamos a revisar A ver Ya, aquí Ya la encontré Pon tu huella Ese le tiene hasta huella y todo En todas las aplicaciones Tú puedes creer Siempre me lo piden mis amigas Para tomar fotos y ya ¿Y por qué le tienes que dar tu teléfono A tus amigas? Ah, sí, me piden Siempre me piden para el teléfono Para la foto, siempre, siempre Eso es normal Ah, lo sé Tú estás todo visto Siempre me lo piden para la foto Muy normalito, ¿no? Así son todos, amiga ¿Quién es María Carolina? ¿Cómo? ¿Quién es María? Una amiga, supongo Bueno, ella le ha enviado Bueno, él le ha enviado Un saludito, una manita Pero ella no le ha respondido Lo dejan visto ¿Quién es Carolina? ¿Quién es Carolina? Amiga, amiga, amiga ¿Por qué le dices Hola guapa, ¿cómo estás? Me encantan tus fotos y todo ¿Por qué te pones así? No, es que Normal Bueno, le dice Me encantan tus fotos Y todo tu cuerpo Tienes una escultura hermosa ¿Por qué le dices eso? Conmigo sí había problema Pero contigo no, ¿verdad? Yo no Tú mismo se lo escribiste ¿Vas a decir que este no es tu Facebook? Sí, pero es que No, seguro es de un amigo Que le prestó el teléfono No me acuerdo, la verdad Es que tú te dije Siempre coge mi teléfono Y ella para colmo Lo dejan visto Como puerco No puedo contar Mira, tiene una novia tan guapa Ay, pero así son, así son A ver, ¿quién es Chantal? Amiga Te está diciendo Hola guapo ¿Por qué te dice así? Y él le responde Hola linda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eres preciosa ¿Aceptaría salir conmigo? Pero no salió No, pero la estás invitando Pero normal Tú sabes Tú haces salido con tu amigo Y normal que Pero ellos me dicen Yo no les digo a ellos Pero es lo mismo Eso es lo mismo O sea, no tienen nada Que ver una cosa con la otra O sea Vamos a ver Whatsapp ¿Quién es? No, espérate ¿Quién es Ámbar? Amiga, amiga Amiga, son amigas ¿Y tú a todas tus amigas le dices guapa? Yo trato así siempre Y parece que le responde las historias Y le dice preciosa Baca hermosa Normal Yo trato así siempre Mira si quieres Yo trato así Normal ¿Te gustaría que yo hiciera lo mismo? No, ¿verdad? No, pero igual mira lo que tú a mí has hecho Y no me has contado Pero no es nada normal Tú eres aquí el que estás limpiándole de todo ¿Qué está pasando entonces, amigo? ¿Tienes aquí algunos chats medios medios? No, no le doy nada mal a ella Y ella, mira Se envían unos videos medio raros ¿Sabes quién es? Esa no es tu ex ¿Cómo que hablas con tu ex? Pero es un chat viejo, normal ¿Cuántos meses llevan ustedes? ¿Cuántos meses llevan? Tres, ¿verdad? ¿Y hace cuánto terminaste con ella? Como hace cinco meses, más o menos ¿Y por qué hablas todavía? Normal Mira, le ha enviado incluso una foto Que ella está acostada Y se le ven sus partes Eso es viejo Es 31 de agosto En ese momento Cel sintió el verdadero terror Eso me envió Eso es nuevo 31 de agosto Ni me he dado cuenta que me envió la verdad Bueno, vamos a ver los chats Le dice, mira Amo tus ¿Por qué me quieres quitar el celular? No, 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 no Él dice Amo tú, amo tú Le está diciendo Amo tus besos Y toda ¿Por qué no quieres que lea? Mira, amiga Él está diciendo Amo tus besos Y todo lo que me haces Tus caricias Tus abrazos Eres espectacular Nunca encontraré una como tú Y ella le responde Sí, la verdad es que me muero por estar contigo Tranquila, tranquila Ya él Ya él Suave, suave ¿Por qué le estaba haciendo infiel a tu novia? Esto aquí es viejo Pero si te da fecha No se meta Pero en la plata No quiero nada Miren, este chico Con cara de santito y todo ¿Verdad Turbo? Cara de santito y todo Y tenía la mensajiza ahí con la ex Pero bueno Esto fue todo por hoy Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales En Instagram como Caicedo Dayanita Recordarles que esto es gracias a Jeffrey Producciones Incluido Roca y Kevin Torres Si quieren ver a mi guardaespaldas estrella Turbo Pueden hacerlo en la peluquería New York Ubicado en San Rafael Así que ya lo saben Nos vemos en el próximo video No olviden darle like y suscribirse Besitos